¡Bienvenidos a una nueva oportunidad para ganar mucho dinero con nuestros juegos electrónicos! Hoy es lunes 10 de mayo del año 2021, estamos totalmente en vivo cuando el reloj marca las 8 en punto de la noche. Les saluda Alison en compañía de nuestro auditor, quien nos ayuda a dar transparencia cada uno en nuestros procesos. Comenzamos la diversión de esta noche pegando y ganando junto a Pega3. Con tu vuelo de mano, mucha suerte, acompáñame a recibir los tres números afortunados. Atentos, se viene el primer número ganador y este es el 72. Segundo número ganador, suerte, porque es el 71. Tercer y último número ganador, atentos, porque este es el 66. Números ganadores en Pega3 son el 72, 71 y el 66. Continuamos con los dos números favorecidos para premiados y premiados mix. Mucha suerte, recibimos el primer número con su primer dígito. Este es el 1. Segundo dígito, atentos, porque este es el 0. Primer número ganador es el 10. Segundo número con su primer dígito. Y este es el 1. Segundo dígito, atentos, porque este es suerte. El 1. Segundo número ganador es el 11. Números premiados son el 10 y el 11. Es momento de hacer al día todo lo que sueñas con tu juego favorito de la diaria. Mucha suerte, acompáñame a recibir el primer dígito para esta noche. Atentos, porque este es el 9. Segundo dígito, atentos, porque este es el 8. Número ganador en la diaria es el 98 con sus símbolos y sueños bailes. En la parte del cuerpo lo puedes ubicar en el talón de Aquiles y los números que lo relacionan son 79 y 32. A continuación conoceremos la espera ganadora para Multi-X. Suerte, porque esta es 2X. Tu premio en la diaria es multiplicado por 2 esta noche. Pero se va a ser esperando el número afortunado para más uno. Mucha suerte, porque es momento de conocerlo. Y este es, atentos, suerte. El 4. Número ganador en la diaria es el 98 con sus símbolos y sueños bailes. Para Multi-X, 2X y para más uno, 98 más 4. Muchas felicidades. Deseo una feliz noche. Lleno de esperanza, Loto, te cambia la vida. Esto fue el sorteo Loto. 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 Gracias.